Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de esta vez Estamos aquí en Togero, la torre del infierno Con esta señora, saluda Saluda Hola, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a empezar, chicos Voy a tratar de no hacer cortes esta vez porque Ya me he hecho de editar los videos Me he hecho una hora, en serio Crean en Diosito, dice Pues bueno Si ustedes ven mis videos en Togero's Mysteries sabrán que soy muy noob Y si soy noob en Togero's Mysteries Soy más noob en la torre del infierno Bueno, no crean que así le digo Así se llama, ¿eh? No, 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 no piensen mal Eres el diablo Ay, me andan insultando de que no estoy grabando, de verdad O sea ¿Cómo se atreve? No creen Dios, se pasa Oh Diosito, señor Es muy mala onda No tengo nada que decir Pero lo único que les puedo decir es que soy muy noob Obviamente No, yo de este nivel, ¿por qué? Es que chery Es que chery Ignoren ese ruido Chicos, cambié de torre Porque la otra estaba buh Súper real Para nada Y estaba muy difícil para mí Y bueno Soy muy nudo Más nudo que mi amiga Sara Porque ella dice que es noob Pero no es que sea ella Es súper lejos Que está muy labiado Bueno, más bien es Roblox No es ella Ella dice que es noob Pero sé que ella es pro En el fondo Bueno, más bien Sí lo es Solamente es que tiene lag Y por eso Si no, sí sería la más pro de todas Y hoy voy a grabar la parte De la otra La tercera parte Del video de Cosón De Adome Adome Y eso No, no, no Ay, casi me muero No, por qué crees que suda De igual ¿Crees que yo no, señora? O sea, ¿crees que nosotros somos pro? Como No, no Tienes que ser la única También hay muchos grupos Como yo O sea, señora No te sientas ofendida Eh, pasó una moto Ay, hay motos Las motos siempre me interrumpen Hola Pausa Pues No te sientas No te sientas No te No te sientas when Cuando Adome Ver Ped No puede ser ¿Qué? ¿Pero qué? Me voy a enojar, me estoy enojando Antes de grabar otra vez Ando intentando esto, pero Tengo una idea, tengo una idea, chicos Si, si, si me muevo Se acaba el video Para grabar el otro Porque ella me da flojera Ya que soy muy minu De todas maneras no me voy a morir A propósito, porque amo esto Listo, listo Chao